Un pasaje a Las Pircas. ¿Las Pircas? ¿Dónde es eso? Las Pircas, es un pueblito que está en la sierra. ¡Las Pircas! ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? El señor que necesita ir a Las Pircas, pero nosotros no llegamos ahí. Bueno, hasta el 1955 llegábamos a Las Pircas. Y ahora debemos hacer lo mismo. ¿Y sabes por qué? Este señor, como muchos otros ciudadanos argentinos, tiene una necesidad. Y toda necesidad genera un derecho. Entonces este señor ahora tiene derecho a ir a Las Pircas y nosotros lo vamos a llevar a Las Pircas. Mire, yo lo puedo hacer llegar a usted hasta acá. Hasta Tijereta, en el partido de Ojote. Ay, pero ¿y Las Pircas? Eh, Las Pircas. Según veo en este mapa, debe estar a unos 9, 10 o 50 kilómetros de Chajarata. Sí, pero ¿y cómo llego de ahí hasta Las Pircas? Eh, mire, no lo sé. Pero como dijo el general, la única verdad es la realidad. Y para mí, la realidad es que Chajarata no tiene remis. Y premio Cóndor a la revelación masculina, Antonio Francisco Cafiero Pájaros Volando. Acá le entregamos el cóndor de plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la República Argentina. El actor, el primer actor porteño, Antonio Francisco. Perdón, Galán Maduro se dice. Galán Maduro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento profundamente agradecido y emocionado. Muy bien, muy bien. Cuénteme, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa grabación, esta...? Bueno, este... Vos sabés que todos los actores, todos los políticos, tenemos algo de actores. Un político que no tenga algún rastro de actor no es un buen político. Viceversa, un actor que no tenga algo de político tampoco es un buen actor. Entonces yo dije, yo en esta me zambullo, porque creo que tengo de las dos cosas. Vamos a homenajear a Néstor Montalbano, que fue el director y que fue quien se le ocurrió esta idea de generar esta escena con Diego Capuzotto, ¿no? Sí, sí. La verdad que... Se sintió cómodo. No solo cómodo, sino que fue una cosa sumamente agradable. Me hizo sentir en mi casa y haciendo... como si hiciera todas las cosas, hacer las cosas todos los días. Bien, muy bien. ¿Y aumentó su cacheta ahora después de la revelación? Y no, después de esto lo voy a aumentar. Aumentó. Después del cóndor de plata, se van a tener que poner. Pero dígame, hay nuevos proyectos, tenemos nuevos proyectos. Tengo nuevos proyectos. Me dijeron, su representante, Guillermo Piuma y Hugo Vallejo, me dijeron que la condición que usted va a poner en el próximo contrato es que usted elige la actriz. Bueno, no estaría mal, che. Y tiene que haber besos también. Y me dijeron que tiene que haber besos. La verdad... Estos son dos atornantes. Después que lo agarren sus hijos a esto. No, no. La verdad es que usted dé mucha charla, mucha cháchara, ¿eh? Mucho bigotito, mucho bigotito, como decía la Melelo, pero no quieren entrar. ¿Qué me tengo que volver a convertir en un redrado para... Pero, ¿tiene reservas usted todavía? Porque el redrado se llevó la... Ya, no quiero que te lo explique, no quiero explicártelo porque hay ganas por acá. Luli Salazar. Por lo de sin reservas, lo digo. Luli Salazar, acá está un hombre, este es el hombre. Luli Salazar, la novia redrado. Era. Era, era. No sé, no sé. Parecemos el programa de Canosa a esta altura. Pero bueno, estamos con un gran actor. En el programa de Canosa están los actores. Sin la belleza de Canosa. No, Luli era una persona demasiado seria para estar de novio con un tipo como Redrado. Demasiado seria era. Luli tiene un nuevo aspirante que se llama el hombre que haga... El actor que ha ganado el premio Revelación Cinematográfica. Luli Salazar. Luli Salazar, sí. Yo creo que va a ser el más... Bueno, usted ya conoce la familia. El tío lo conoce, a palito. ¿Cómo no? Sí, claro. ¿Se acuerda cuando fuimos? ¿Qué me decís de... El chacho se separó de la silueta? No, pero ya estamos... Estamos en pleno chisterio, ¿eh? Estamos, Canosa, Canosa ayuda. Bueno, pero Antonio, la verdad que vamos a agradecerle a los muchachos de la producción del... La verdad que para nosotros que usted, que es realmente una gloria dentro del peronismo, que muchos lo cuidamos como la gran gloria que nos queda, que este Diego Capuzotto que de Montalbano hayan tenido esta idea sutil e inteligente de ponerlo en esta película. Porque aparte debo decir que Capuzotto ha sido el tipo que le ha puesto humor en estos años, el gran humorista de la televisión. Así es. ¿No? Esa duda. ¿Usted no piensa, Antonio, que la gente se ha vuelto a reír en la Argentina? Por supuesto. Que hemos recuperado la capacidad del humor. Hemos recuperado ese humor de los años 40, de los años 30 inclusive. Un humor triste a veces. Sí, bueno, está el de Dicépolo y está el de los después del 45 que tiene diferencia. Pero es cierto, es cierto. Puedo testimoniar que efectivamente es imperceptible ese cambio en la actitud, en el humor de los argentinos en los últimos tiempos, ¿no? Los festejos de carnaval, por ejemplo, con 4 millones de personas. Por ejemplo, los mismos del centenario tuvieron una pizca de humor, de humor popular. Claro. ¿No? Sí, se ve alegría. Como decía Jauretche, nada grande se puede hacer con la tristeza. Así es. Así es. Bueno, además hoy... Le voy a decir antes de... Perdón, Jorgito, dale. No, quería decir sobre Capuzotto, a quien no conozco personalmente, pero creo que hoy es el nuevo capo cómico del humor político. Después que se murió Tato, después que se murió el Dringue, y no había nada, estaba vacío. Y hoy surge en otro medio, no es en el escenario de las revistas, es en internet, en televisión, pero es un verdadero capo cómico, como se decía antes, de humor político, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo antes de mostrarle una sorpresita que tengo, le quiero leer un mensaje que me llegó de la producción, que Guillermo Piuma y Hugo Vallejo dicen que en el contrato no es que usted elije la actriz, la eligen ellos. ¿Ah, sí? Sí, ellos la eligen, le aviso. Bueno, mire, usted ve ahí esos cuadros que tenemos de Arturo Jauretche y Juan Domingo Perón, ¿sabe qué hablan, Antonio? ¿Sabe qué hablan para usted? No me digas. Mire, mire, escúchelos, escúchelos. General, hoy es 11 de marzo. Se cumplen casi 40 años del maravilloso triunfo del 73. Tiene usted razón, Jauretche. Fue un auténtico triunfo peronista después de 18 años de lucha. Y decían que no le daba el cuero. Se equivocaron. Pero el verdadero mérito fue de los hombres de la resistencia y de la firmeza de las organizaciones sindicales. No se olvide de los jóvenes. ¿Cómo me voy a olvidar de esa juventud maravillosa? Muchos dieron su vida para lograr mi retorno y la vuelta a la democracia. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece esta situación? Muy bueno. Bueno, porque hoy es 11 de marzo. Así es. ¿No? 11 de marzo del 73. ¿Dónde estabas el 11 de marzo del 73? Y bueno, estábamos ahí festejando, ¿no? ¿Qué festejo? ¿Usted cómo pasó ese 11 de marzo? Y bueno, con mucha expectativa, pero confiado. Yo te juro que tenía una profunda confianza que ganaba. Era un fin de ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el comienzo de algo nuevo. Así es, así es. Cuénteme un poquito de Cámpora. Cuénteme. Mirá, yo simpaticé mucho con Cámpora, pese a lo que dicen algunos mal informados. Y Cámpora conmigo. Tuvimos una sintonía bastante... bastante visible, bastante importante, ¿no? Él me ofreció el primer cargo en la administración peronista. Él me mandó la caja de ahorros. Es cierto que también ahí intervino la voluntad de Gelbar. Pero me recibió, me acuerdo una mañana que me mandó llamar. Me recibió con tanto afecto que le quedé agradecido. Porque pudo haber tomado otra actitud, ¿no? Este, no, yo tuve siempre por Cámpora un afecto, un reconocimiento, cuando a él no se lo quería y tampoco se lo reconocía. Esta es la verdad. ¿Se acuerda algo del Cámpora del primer y segundo gobierno? Él era presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Él era presidente, fue presidente de la Cámara de Diputados. Este, pero lo que no le podemos decir, lo que no podemos olvidar, que fue una especie de constante y convencido peronista, que no omitía la condición de tal. Era un peronista de esos que solo forjó una generación anterior, ¿sí? Él se incorpora en el 45... Él se incorpora... Bueno, porque él viene de la ciudad de Giles, de donde era originario. Viene del Partido Conservador. Del Partido Conservador. Y sobre todo una manifiesta lealtad hacia Perón, una lealtad personal, ¿no? Que en aquel tiempo no era tan común como resultó después, ¿no? Sí, sí, claro. Yo siempre fui muy comprensivo. Y cuando Cámpora fue objeto de la persecución de que fue objeto, porque esa es la verdad, y yo me sentí solidarizado con él, a pesar que muchos decían, que los montos, que esto, que aquello. Pero no, yo dije, es un peronista leal. En el primer peronismo, porque nosotros siempre recordamos a López Lega, ¿no? Como expresión acabada del obsecuente que termina construyendo poder desde la obsecuencia y perjudicando incluso a Perón y al peronismo, fundamentalmente. Ahora, en el primer y segundo peronismo hubo algunos casos parecidos. Yo, por ejemplo, me parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alué, es una especie de precursor del lópezleguismo, ¿no? Su actitud reprimiendo y persiguiendo a los partidarios de mercantes. Hay un antecedente ahí. Hay mucho para juzgar en esa época, ¿no? Pero vuelvo a decirte, para mí Cámpora siempre me resultó un personaje, para decirlo así, merecedor, merecedor de la estima peronista, ¿no? Le propongo que vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a hacer una pequeña semblanza de Héctor Cámpora y nos va a contar usted dónde estaba ese 11 de marzo, dónde esperó el resultado, ¿eh? Yo puedo aportar mi recuerdo del 11 de marzo. Pero lo hacemos a la persona... No, porque estoy por llorar, porque yo me acuerdo que yo voceaba al bin. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cámpora es un peronista, como no se puede más Él nunca hizo lo que quiso, sino lo que el general Y el pueblo que hizo lo mismo, precisaban pagar...